El río de los pájaros, las flechas del sol y de la luna caían sobre América. Entre las sombras los fuegos de las tolderías relumbraban como guacamayos. Mientras los ojos destrenzaban lejanías, los pies de los indígenas besaban el cobre de la tierra. Los nacurutúes velaban el silencio de la noche. El guasubirá corría libremente por los llanos. Era el tiempo en que el hombre se saciaba con la dorada presa de los ríos o el fruto dulce del burukusha. Una mañana el alba despertó al más valiente de la charrúa, al que sus compañeros llamaban Tusha durante la guerra. Un ave tocó su frente y el indio se levantó como hechizado. Penetró en el monte poseído del extraño canto que emitía el pájaro. Aquietó su paso, esperaba el momento de poder cazar al animal y cuando iba a hacerlo escuchó una voz que se agitaba en la silvestre flor que sí crecía. Soy el rey de los pájaros y hace muchísimas lunas que busca un guerrero como tú. Mi raza está presa del maleficio de Rea, la bruja, que habita la cascada. Solo el canto hemos conservado de nuestra naturaleza primitiva. Mis súbditos yacen en el lecho del río. Te ayudaré, rey de los pájaros. El charrúa conoce el sufrimiento y muchas flores han dado su tallo para curar nuestras heridas. Dime cómo lograrlo. Debes construir una canoa con el tronco de un árbol llamado timbó. Navegarás en la dirección que el sol se pone, únicamente. Llegarás tu flecha, corta mi flor, te servirá de escudo. El indio cumplió las instrucciones. Cuando Rea lo vio agitando los espejos del agua, saltó sobre él. Constantemente la bruja intentaba hacerlo caer en su maleficio. El indio ya parecía vencido, pero de pronto sintió que un ave revoloteaba y cantaba sobre su cabeza. Volvió a la lucha con renovada fuerza y clavó su flecha de tacuara en el corazón de Rea. Corrió la sangre y el pájaro se bañó en ella. Su cabeza y su pico se volvieron rojos. El churrinche había nacido en nuestra tierra. Cantó el churrinche y cayó la flor que el indio retenía en su mano. De los jardines del agua surgió la más hermosa mujer que el tubichá hubiera visto. Ella le tendió los brazos agradecida porque también había roto su maleficio. Mientras miles de pájaros levantaban vuelos desde las aguas, eran lo que Rea había convertido en piedra. En una barca de pluma la pareja emprendió el camino fluvial. Mesida por los trinos navegó el río de los pájaros, el río Uruguay. Gracias. 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 Gracias.